¡Suscríbete! de San Luis hasta acá a Monterrey ya estamos aquí en Santa Catarina y vamos a ir a Don Degun vamos al taller de Goner a que nos hagan nuestro primer cambio de aceite y chequeo general para ahora sí que la salida la cita es en el taller de Don Pepe así se llama, está justo a un lado de Goner y vamos a hacer lo que es el cambio de aceite y van a darle como todo el chequeo como dice Luis, así que vamos Música 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 Joaquín, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, estás en el taller de Don Pepe? aquí es un taller especializado en mecánica rápida aquí hacemos todo tipo de mantenimiento preventivo como cambio de aceite, revisión de frenos lo que tú requieres para tu camino ¿Qué necesitas? necesitamos el primer cambio de aceite revisión general, un chequeo general así a grandes rasgos y vea si podemos cargar las baterías muy bien el aceite que te voy a recomendar es un aceite multigrado 15.40 adecuado para el motor ya que el motor está recién reparado entonces es un aceite ideal es el que le vamos a poner ahorita así es cuando estés en lugares fríos que baja mucho la temperatura vas a cambiar a una viscosidad menor que es un 5 blow 30 eso te va a permitir facilidad de arranque en el motor sobre todo en temperaturas muy muy frías que es donde te diriges perfecto ¿sí? a darle pero me voy a cambiar primero estamos listos receso receso técnico porque estás tan cansado de cambiar el aceite es agotador el aceite ya está ahora vamos a quitar las baterías marítimas para recargarlas va a ser una carga lenta para que queden full 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 y sean óptimas para los paneles lo que hacemos a continuación para asegurarnos que la batería esté bien cargada es medir la densidad en cada una de las 6 celdas sacamos el electrolito y observamos cuando el nivel de líquido al flotar está en la zona verde como puedes ver ahí quiere decir que la celda está bien cargada como pudiste ver las baterías están cargadas al 100% pero no está de más por ser de ciclo profundo la vamos a dejar en carga lenta algunas 4 o 5 horas para que estén perfectamente bien y te den el servicio que deben de dar todo el camino excelente todo se le cambió el aceite revisamos puntos de seguridad tu motor está en perfectas condiciones yo creo que si puede llegar a Alaska que disfruten el camino perfecto vámonos nos vamos a Alaska nos vamos a Alaska por fin empezó el viaje y la primer parada es la Huasteca que es un parque de aquí de Monterrey y aunque está lloviendo y nublado el lugar se ve hermoso hermoso de hecho esta nublina lo hace un poco más atractivo más interesante se ve así como no sé del señor de los anillos algo no parece que estás en México y este parque está relativamente a 10 minutos de la ciudad de Monterrey y de repente digo se apareciera aquí parece que no estás tan cerca de la ciudad ¿no? esperamos que se despeje un poco porque en la parte trasera hay un pico muy alto y ahí es donde se sube para llegar a la Cueva de la Virgen esperamos mañana poder subir porque me imagino que está muy resbaloso y el camino es un poco este... pues inclinado mientras esperamos que el clima mejore vamos a desayunar y voy a hacer unos ricos y deliciosos hot cakes que me encantan este fue el mejor hot cake que pudo salir y vean la calidad cero hay café miel jamón hot cake no se ve nada agradable pero sí están ricos ¿te gustaron? sí se hizo de noche y no dejó de llover en todo el día entonces pues bueno ya vamos a dormir y mañana nos vamos a levantar muy temprano para ver si podemos ir a la Cueva de la Virgen o mínimo hacer un recorrido mañana hacemos algo por lo pronto buenas noches buenos días hoy toca baño hoy nos vamos a bañar y por primera vez ya padeció mejor el clima mínimo ya no está lloviendo pero hace mucho frío hoy por primera vez vamos a usar nuestra regadera así es que a bañarnos ¿cómo hacemos regadera? pues nuestro mágico lavabo se hace regadera y se pasa por aquí ¿están lista? sí la ceja tenemos que bañarnos súper rápido porque sólo tenemos 20 litros de agua entonces tienen que hacer así que porque se van rapidísimo la verdad es que hasta el agua se siente caliente a comparación del frío que se hace ¿qué tal estuvo? lo necesitaba qué frío, qué frío no ay la **** ya 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 quería viaje quería viaje quería viaje está criminal criminal está criminal criminal qué buen baño frío, pero me despertó, me despertó vamos a la Cueva de la Virgen vamos a ver si podemos llegar tempinado, nadie sabe llegar nadie te dice dónde entonces vamos a seguir pues lo que nuestra lógica y poca experiencia de senderismo nos dice vamos Cintia está dura, está dura la subida pero está buena miren, 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 de aquí se ve esa es, esa es yo vengo cansado, Cintia viene fresh, agárrame miren bueno yo ya no sigo porque este camino es como muy complicado para mí voy a ver si puedo lograr la ventana está ahí justamente digo la cueva llegué no manchen no, 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 no está bueno pero está muy vertical quiero que vean o sea la vista está increíble vean nada más pero si bien entregan casco la verdad no sabía que estaba tan empinado pero está hermoso subiendo a un a un paso más o menos este pues constante son como media hora y son un kilómetro cien metros llegué la vista es increíble increíble y esto fue la huasteca de Monterrey obviamente hay muchísimas cosas que explorar en este parque es enorme pero definitivamente hay que venir con guía porque como como mencionamos no hay señalamientos de absolutamente ningún trekking no hay nada que tú puedas ir como a explorar si no sabes hacia dónde vas entonces lo mejor es o investigar o de plano ya contratar un guía y que los lleve a recorrer este lugar que en serio o sea parece de otro mundo o sea nunca me imaginé que tuviera estas montañas ¿de qué mundo mi amor? de un mundo extraterrestre no así está increíble la verdad las montañas están ay te odio las montañas están súper bonitas súper súper bonitas y si hay muchas hay muchos trekings pero nosotros intentamos hacer bueno dos uno se logró otro no se logró pero esto fue la huasteca espero que les haya gustado y vengan muy pronto y sigan este recorrido que apenas va comenzando hasta la próxima en los 15 minutos que llevamos de viaje es nuestro primer ángel del camino a ver la vieja mire está toda cuarteada de aquí me encontré un puerquito esos son los animales callejeros de Monterrey por si no saben puerquito estamos en la penumbra porque estamos bañándote en Walmart dilo bañándome en Walmart y mi novia no se quiso ir a un lugar más penumbroso están pasando los policías y nos ven entonces tenemos que estar aquí a casi a ciegas bañándonos porque mi novia no quiso irse a otro lugar a bañarse de este a a a a Gracias.